Con el auspicio del Grupo Digama Bienvenidos ahora a Perú Construye. Vamos a hablar ahora sobre construcción. Juan José, este programa quiere hacerle un homenaje a alguien que fue muy importante para el Perú, el arquitecto Rodrigo Mazuré, ¿correcto? Así es, Jorge. Queremos rendirle un homenaje, un justo tributo al arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, un hombre que ha dejado una huella profunda, ha sido profesor, un gran arquitecto, muy reconocido internacionalmente. Le hicimos justamente un reconocimiento en Expo Arcon 2013, Expo Arcon, feria organizada por nuestro grupo, el Grupo Digama, la feria más grande de la construcción, que justamente le hizo un reconocimiento merecido, por supuesto, a Rodrigo Mazuré. Y recuerdo que Rodrigo, el arquitecto... Sencillo, ¿no? Hizo una casa, ¿te acuerdas? Una casa prefabricada, sostenida sobre unos anclajes aligerados que se podía instalar en cualquier zona del Perú. Siempre siendo innovaciones, siempre de la mano de la juventud, preocupado por las innovaciones, por las nuevas cosas. Realmente, para nosotros fue un gusto haberlo conocido. Estar con él. Y presidió, además, amigos, el foro de arquitectura de Expo Arcon 2013. El Perú necesita muchos hombres como Rodrigo Mazuré para salir adelante. Bien, entonces, como bien dijo Juan José, este es un homenaje a nuestro gran arquitecto y amigo. Bien, hoy estaremos con Gonzalo Priallé, presidente de AFIM, para conversar sobre los planes de la alianza público-privada a cinco años. Los destrades también de los proyectos y otros temas, por supuesto, importantes para el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Bien, ahora pasamos a la secuencia de la pregunta de la semana. Las tarifas de alquiler de las oficinas Prime, en Lima, se encuentran en un periodo de sinceramiento. Luego de cinco años de alzas constantes, donde se llegó a los 24 dólares por metro cuadrado al mes, hoy, el precio es de 20 dólares por este espacio, de acuerdo con la consultora Vince Vanger. ¿Usted cree que el próximo año, el alquiler de oficinas retome su nivel de 24 dólares por metro cuadrado? Bien, amigos, para responder a esta muy interesante pregunta, los invitamos a visitar nuestra página web www.peruconstruye.net En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que sólo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto Corredores de Seguros Bien, nos encontramos con el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, el señor Gonzalo Prealé. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Gonzalo, cuéntanos, por favor, sobre este programa de cinco años de las asociaciones públicas privadas. En años anteriores te escuchamos hablar, justamente en Esparcón, me parece, en nuestro evento de construcción, sobre que no se está avanzando con el tema de infraestructura. Luego, por supuesto, han habido, parece que tus declaraciones hicieron eco y han habido avances significativos. Cuéntanos cómo van las cosas en el tema de, tenemos todavía esta brecha de 88 mil millones, se ha avanzado. ¿Cómo van las cosas con el tema de infraestructura? Bueno, hubo una especie de parálisis en los primeros dos años del gobierno actual y en el tercer año Proinversión reaccionó y cobró ritmo. Y la verdad es que este año se han hecho adjudicaciones por cantidad de proyectos en una cifra, pues, que es la más alta de la historia. Cerca de 15 mil millones de dólares, más otros 5 mil millones de dólares en proyectos adjudicados entre el 2010 y el 2013, que están aún por arrancar. O sea, entre el 2010 y el 2013 se hicieron 5 mil y solo este año 15 mil. Se adjudicaron más de 10 mil millones en esos cuatro años, pero faltan iniciarse como el 45% del valor. Los demás ya empezaron, no es que hayan terminado, pero por lo menos empezaron. Entonces hay una cartera como de 20 mil millones adjudicados, que es muy grande, bastante importante y algunos proyectos son trascendentales para el país. Así que hasta ahí estamos muy bien, pero hay que mantener el ritmo, porque por fin llegamos a una situación en la que un año como el transcurrido se está adjudicando proyectos por más o menos 7% del producto, que siempre insistimos en que ese era el objetivo nacional, 6 y 7, porque es lo que hizo Asia para crecer durante décadas. ¿Y a qué crees que se deba, Gonzalo, que este año se haya adjudicado el gasoducto del sur, la línea 12, el aeropuerto de Chincheros y tantos proyectos importantes? Y que ya estemos pensando en el gasoducto del norte. ¿Cuál ha sido ese punto de quiebre? Bueno, hay que reconocer, Javier Illescas hizo una buena gestión, fue muy criticado, nosotros lo criticamos también, pero hay que reconocer su buen trabajo. Tuvo el profesionalismo de lograr estos resultados. Algunos proyectos son tan grandes que como es usual reciben críticas, pero lo importante es que nos estamos moviendo y si los proyectos se ponen en marcha, la dinámica en la economía va a ser inmediata. El problema es que empiece y ahí es donde surgen las trabas. Pero volviendo al programa de 5 años, resulta que en el mundo entero hay conciencia de la necesidad de invertir en infraestructura. El McKinsey dice que hay que invertir 57 trillones al 2030 y la OECD dice que hay que invertir 70 mil trillones, 70 trillones, perdón, al 2030 y esto es como el Producto Bruto Mundial. Invertido en infraestructura solo para recuperar el ritmo de crecimiento y reducir la pobreza en el mundo. ¿Y qué es lo que piensa Finn? Por ejemplo, hoy en estos tiempos de elecciones se nota mucho en el votante reclamar obras. Muchos de los votantes dicen, bueno, que haga obras, eso es lo importante. Lo cual en otros países no se da con tanto sesgo. Entonces nuestros ciudadanos piden obras. Eso tiene que ver mucho con este tema del déficit de infraestructura que tenemos tan grande. Creo que sí, la gente ha cobrado conciencia de esta dificultad que tiene el país para salir adelante. Se necesita conectividad para poder desarrollar, producir más, competir y para que las industrias se descentralicen. Entonces, en este panorama, las trabas son el tema del día, la permisología famosa. Hace poco encontramos, por información del concesionario, que hay más de 4.000 permisos que obtener para el gasoducto del sur. Es una cantidad enorme que, por supuesto, se va a enfrentar, se va a resolver, pero toma demasiado tiempo. Así es, Ricardo Griseño anunció que hay recientemente 180 normas legales que agobian al sector minero. ¿De qué consta, Gonzalo, el programa a cinco años de asociaciones público-privadas y cómo hacerlas que estas asociaciones sean productivas? Porque a veces los proyectos no son productivos. Claro, hay que escoger con mucho cuidado. En el mundo hay países que tienen programas de mediano plazo lanzados. México es uno de ellos. Es un gran programa al 2020. El Reino Unido, en diciembre del año pasado, publicó su Plan Nacional de Infraestructura, que tiene proyectos concretos al 2020, pero metas y necesidades determinadas hasta el 2050. Así que... Largo plazo. Y varios países más los tienen, ¿no? Entonces, si no pensamos en el mediano plazo, no vamos a tener futuro. Y en mediano plazo se construye hoy. Por ejemplo, una hidroeléctrica toma siete años en construirse, empezaría a operar en el 2021 o 2022. Pero si no la empezamos a construir hoy, vamos a tener problemas de energía. Además paraliza, ¿no? Paraliza las industrias. Llega un momento que si no tenemos la infraestructura... No puede seguir creciendo. Se paraliza todo y no puede seguir creciendo. Claro, es como una persona que crece y la ropa ya no le queda, necesita nueva ropa. Eso le pasa a los países. Así es. Es un tema vital, yo creo. Este programa de cinco años, la mayor parte del programa está en energía, cerca del 30%. En segundo lugar, las líneas del metro de Lima. Y en tercer lugar, otras obras de transporte. Es un poco el tema. Ese es el tema. Y básicamente está enfocado hacia desarrollar las regiones y conectarlas. De modo que, del conjunto de proyectos que hemos sugerido, más o menos el 79% está fuera de Lima. Ahora, la pregunta que te quería hacer es sobre el tema de la permisología. Tengo entendido que ustedes, como afín, iban a hacer una propuesta para que los trámites no sean tan engorrosos. Hicimos una propuesta de modificación de leyes orgánicas de los gobiernos nacionales, regionales y locales. De manera que, en caso el concedente fuera un ministerio, por ejemplo, este concedente otorgaría una autorización única temporal que permitiría iniciar las obras contra una garantía de cumplimiento de requisitos que entregaría el concesionario, una garantía bancaria de cumplimiento, y luego la obra podría empezar. Siempre habrá algunos trabajos o aspectos de la obra que no pueden empezar, pero la mayoría sí. ¿Ya tenía una buena acogida, Gonzalo, este planteamiento que ustedes han hecho? Este diálogo entre el sector privado y el sector público, ¿tú crees que se ha retomado y que eso se ha traducido en un avance en el desarrollo empresarial? Lo que pasa es que modificar leyes orgánicas requiere votación de 66 congresistas. Calificada. Algunos lo encuentran difícil. La verdad es que las reformas de este tipo, como simplificar trámites, como hacer reformas en el tema laboral, son políticamente difíciles. Pero el fondo de la cuestión es que esto es un reto, efectivamente. Pero porque es políticamente difícil, ¿debemos dejar de hacerlo? No, hay que enfrentar el problema. Y eso es lo que nos está faltando. Porque si cada vez que uno llega al punto de plantear una forma de solución y la respuesta es esto es políticamente muy difícil, entonces no hay solución. Al menos no hay solución política. Y eso es lamentable. A menos que los cambios ocurran solo cuando empieza un gobierno en su periodo de luna de miel que generalmente se desperdicia porque más se pasan el tiempo pensando en qué hizo el gobierno anterior. Mientras calientan motores se pierde el tiempo. Y este es un problema que debemos superar. Ojalá la nueva administración cuando se produzcan las elecciones continúe. Y eso sería fundamental para el país. Porque ya tenemos la experiencia de perder el tiempo la primera mitad de cada gobierno. Y esto no es nada personal. No me refiero a este gobierno. Bueno, me refiero a los gobiernos en general. A eso casualmente, ese es un punto que quería tocar. Ustedes recientemente han anunciado, tú has hecho conocer al país que rumbo al bicentenario, al 2021 del Perú, lamentablemente no formará parte del primer mundo. Pero puede formar parte del primer mundo al muy largo plazo. ¿Tú crees que estos planes que se tienen que desarrollar, estos programas de cinco años de mediano y luego los otros programas de largo plazo, pueden llevar a que el Perú forme parte del primer mundo? ¿Y cuáles son los retos que tenemos que vencer? Claro, lo que pasa es que hay que aclarar, decir que al 2021 trataríamos de ser un país del primer mundo, fue un mensaje que sirvió, es estimulante. Al contrario, ¿cómo va a ser negativo? Es un mensaje que estimula. Pero estamos cerca y ahora conviene posicionarnos frente al tema de cómo salir de la pobreza. Y esto toma más tiempo. Para empezar, se necesita, por ejemplo, equipar al país con infraestructura y conectarlo. Estas son obras de mediano plazo. Concursarlas toma uno o dos años. Empezar las obras toma dos años más. Construirlas toma cuatro o cinco años. Estamos hablando de una agenda de infraestructura para cinco a diez años. Y si la mantenemos y logramos el resultado, acompañado de, por supuesto, educación para el mercado actual, educación moderna, no esa educación a la antigua que te enseñan. ¿Cuál es la capital de Zimbabue? Y no puedes clavar un clavo. Entonces, problemas institucionales. Eso es fundamental. Una forma de institucionalidad son justamente los trámites, la permisología. Excelente. Entonces, esos son temas. Y además, resolver los conflictos internos y hacer reformas de segunda y tercera generación, como por ejemplo la reforma laboral. Este conjunto de medidas nos va a permitir salir de la pobreza y llegar a ser un país desarrollado, pero son varios años que tenemos por delante. Pero, por supuesto, no hay que cejar en el esfuerzo y debiera ser parte del consenso nacional. Ok, Gonzalo. Definitivamente, estos temas de infraestructura, te invitamos, por supuesto, a Exwarcon 2015, donde vamos a tratar el foro, por ejemplo, de infraestructura que va a ser tan importante, y a debatir sobre temas que son hoy en día, yo creo que pendientes importantes. Tenemos que empezar a pensar a largo plazo y para pensar a largo plazo también hay que pensar en corto plazo. Así que, muchísimas gracias por el esfuerzo y felicitaciones por el emprendimiento que están haciendo desde Afin. Gracias. Al contrario. Bien, estuvimos con Gonzalo Priallé de Afin. Pasamos ahora a los resultados de la pregunta de la semana pasada. El ministro Milton von Hesse anunció que en dos semanas aprobará una norma que planteará un cofinanciamiento público a proyectos inmobiliarios privados que no puedan cubrir los costos por servicios de agua y desagüe, que permita de manera más rápida la habilitación urbana. ¿Usted está de acuerdo que el Estado cofinancie proyectos inmobiliarios privados para acelerar la habilitación urbana? Sí, 80%, no 20%. Bien, hemos llegado al final del programa. Yo creo que ha sido una excelente entrevista con nuestro invitado, ¿no? Correcto. Tanto que hay por hacer en infraestructura. Así es, el tema de infraestructura pensamos que se ha avanzado mucho. Creo que Afin está, digamos, más complacido con el avance que ha habido. Pero el Perú necesita mucho de infraestructura. Bien, presentarles, por supuesto, Expo Arcon, el evento con mayor cantidad de participantes que hay en el Perú. En lo que es eventos de construcción, la mayor cantidad de empresas participantes es en Expo Arcon 2015, el evento más completo de la construcción. Usted podrá ver, así como lo hicimos en el 2013, un evento de una gran categoría internacional que es Expo Arcon 2015. El evento más completo de la construcción que tiene sus seis foros internacionales, por supuesto, de ingeniería, arquitectura, construcción, desarrollados por los más importantes profesionales. Tenemos en el comité consultivo del 2013, por ejemplo, al señor Julio de la Piedra de Gran y Montero, al presidente de Afin, Gonzalo Priallé, a Javier Sota Nadal, exdecano del Colegio de Arquitectos, al presidente del Instituto Nacional de la Construcción, INAC, Gasto Marúa. Tenemos también la presencia minera, esta mezcla, este mix que hacemos entre la construcción y la minería. Entonces, el presidente, por supuesto, es el señor Raúl Delgado Sayán, el ingeniero Raúl Delgado Sayán, conocido por todos, un ingeniero de primera línea. Vamos a tener también la feria de la construcción y Expo Maquinarias. Definitivamente, Expo Arcon se ha convertido en la feria más importante del sector construcción. Así que presentarles, por supuesto, Expo Arcon. Ya ustedes pueden entrar a la web y empezar a separar su stand. No se quede fuera, sepárenlo a tiempo. También presentarles, por supuesto, la revista Perú Construye, la revista líder del sector construcción, que tiene en sus últimos detalles los temas de arquitectura, diseño, restauración y puesta en valor de inmuebles y, por supuesto, su suplemento técnico. Y, finalmente, darles a conocer la última edición de la revista Rumbo Minero, que salió justamente coincidiendo con Expo Mina Perú 2014, evento que el grupo Digama realizó recientemente. ¿Listo? Tanto en el programa Rumbo Minero como en este, su programa Perú Construye y Construcción, les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos todos los fines de semana aquí por Canal N a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.